Bueno, retomando, a los 38 minutos, Guilla rompe la paridad. Tres minutitos después, ya cuando el primer tiempo estaba culminando, Tejera le hace penal a Míguez. El juez cobra el penal, Tejera se vuelve loco, empuja al juez. Todo, todo, era... los muchachos nerviosos ya se la veían venir. Habíamos roto la paridad, finalizaba el primer tiempo. Entonces, ante esa reacción de Tejera, el juez lo expulsa. 1 a 0, penal a favor, ellos con 10, patea a Míguez, ataja al arquero y en el rebote el patrullero Vidal pone el 2 a 0. Nacional protesta a invasión, otra vez se ponen como locos. Hay un jugador de Nacional que le tira barro al juez. Imaginate ahora, ¿no? No, no, una cosa de locos. Y viene Walter López, lo patea. Walter Gómez. Walter Gómez lo patea al juez y el juez lo expulsa. Y termina el primer tiempo. Y ese era el panorama, era un Peñarol que venía invicto en la temporada. Había goleado a todos los equipos en las 7 fechas. Se venía a una goleada histórica. Se venía a la goleada histórica. Nosotros teníamos que vengar el 6 a 0. Y los muchachos sabían que íbamos a ir por ese 6 a 0. En el entretiempo se empieza a correr un rumor de que Nacional no volvía. Y ese rumor, dejó de ser rumor para ser una realidad. Salió Peñarol, salió el juez. Esperaban, esperaban. Los van a buscar. Las líneas. No, los muchachos no estaban. Y bueno, el juez no tuvo más remedio que dar por terminar el partido. Con esa victoria, Peñarol se adjudicaba en campeonato de honor. Increíblemente la tarde lluviosa se disipó. Salió el sol. Y Peñarol, aclamado por una multitud, dio la vuelta olímpica. Ortuño, jugador de Peñarol, dijo días después del partido que ya sea con 9 contra 9 jugadores, contra 11 o contra 12, iban a vengar el 6 a 0 y que ellos lo sabían y por eso no se presentaron. Y uno de los periodistas más reconocidos de la época, Dionisio Alejandro Vera, lo confirmó también días después en su editorial, diciendo, diga que Nacional, textuales palabras, diga que Nacional se retiró, porque si no le encajaban 6. Nada más. Rodrigo, decime, si tenés por ahí, quiénes fueron los fugados, porque hoy nombraste los 11 aurinegros que hicieron historia. Nombrame los 11 fugados. Que también hicieron historia. Que también, por supuesto, son la otra mitad de esta historia. ¿Los tenés ahí o se fugaron? Claro, no, no, están acá, los encontramos. Los nombres quedaron perpetrados. Estaba en el arco Aníbal Paz, después Raúl Pini y Tejera, Santa María, Rodolfo Pini, Luis Alberto Cruz, Luis Ernesto Castro, Walter Gómez, Raúl Laña, José García y Juan Ramón Orlandi. Yo les quiero mandar un mensaje, si ustedes me permiten, ya que estamos ya terminando el programa, les quiero mandar un mensaje a los queridos parciales de nuestro tradicional adversario. Les quiero decir, para que hoy de noche apoyen la cabeza en la almohada, lo piensen, lo mediten, y aprendan a ser quizás hasta mejor personas y mejores hinchas, que grande, una institución grande, no es sólo cuando gana. Para ser grande de verdad, hay que saber perder. Y lo que pasó ese 9 de octubre del 49, quedó en la historia. Y como dijeron algunos sabios de la época, el deshonor les pesará para siempre. Fue el alcohol y una onda formal, el que quiso ver mis sueños quebrar. Nuestra cruz no se quiso acordar de los huecos de la lista oficial. Fue el alcohol que empezó a engordarse en tu resignación.